salud latinoamérica arranca un nuevo nivel x aquí estamos con mucha información para compartir se viene un nuevo nivel x se viene todo lo que tiene que ver con videojuegos con computación con internet si eso es todo lo que te gusta aferrate al joystick enchufa tu teclado y mira los videojuegos que tenemos para hoy desde la república argentina y para toda latinoamérica se viene se viene el golden sun low stage así se llama es versión nintendo es versión gameboy advance lo vamos a estar jugando aquí en nivel x se viene se viene y por supuesto de la mano de nintendo tienes más plataformas obvio vamos a jugar con la pc por supuesto si vos estás esperando diciendo todas las plataformas tienen su momento y yo tengo la pc y se viene el jogo por supuesto vamos con el jogo vamos de la mano de gastón él es nuestro especialista en el programa dedicado a palermo atenti palermo que se viene la dedicatoria pero antes tenemos la consola playstation si vos sos fanático de playstation si vos sos play maníaco y decís y yo quiero a mí me gusta yo quiero el momento de playstation tenés tu momento por supuesto te dijimos que todas las plataformas tienen su momento tienen su momento por supuesto ten chutre querés más tenés más en este día viernes arrancamos casi el fin de semana con todo a toda velocidad en este caso porque se vienen las carreritas el momento de sega nivel x comenzamos con este programa no sin antes decirte que como es viernes tenemos las mejores presentaciones de los videojuegos y las presentaciones que en el principio del videojuego tienen por lo general la historia una verdadera película podemos decir si viste final fantasy se parece bastante es un pequeño adelanto de la 10 de la versión 10 de este juego recomiendo por supuesto la película en la pantalla gigante y mientras tanto palpitamos esta presentación que vamos a ver hoy en el programa dedicado a manuela y bruno perotti hola manuela hola bruno los perotti de palermo están allí enganchados con nosotros son fanáticos de nivel x le dedicamos el programa el día de la fecha como siempre decimos lo ponemos en un paquetito le ponemos un moñito y lo mandamos para palermo que nos queda bastante cerca ahora sí comenzamos de la mano de ella la princesa del programa que se presenta con esta sonrisa hola chicos estoy aquí en garay a zopardo muy cerquita de puerto madero en la ciudad de buenos aires y en un ratito voy a estar en una casa de computación les cuento esto porque vamos a ver en nivel x lo nuevo que hay en materia de redes locales la idea de poder conectar distintas computadoras entre sí parece que la onda ahora es todo inalámbrico no se lo pierdan hoy en nivel x vamos a ver para el game boy advance el título golden sun de los stage esta es la segunda parte de un rpg que es bastante clásico ya para el sistema de moda que es el golden sun y les comento que en esta segunda parte lo que vamos a tener que hacer nosotros es saber cuál fue la historia de algunos personajes que tenían un pasado bastante oscuro en la primera misión y se presentaban como los enemigos pero nosotros vamos a descubrir a lo largo del juego que realmente no son enemigos sino que más adelante vamos a tener que descubrir cómo poder hacer para cumplir su misión también que no tenía que ver con el mal sino que tenía que ver con tratar de salvar la tierra y que sé que en este caso nosotros vamos a ver que es un rpg esto quiere decir que nosotros vamos a tener las listas de comandos los los combates realmente se llevan a cabo en diferentes zonas de esta tierra que les comento que la historia del juego es que el continente se parte en distintos sectores y nosotros vamos a llevar en una isla que va flotando a través de el océano hasta otro de los continentes que no habíamos visitado en la primera versión y la principal característica de este juego es que presenta magia que se llama sea energy nosotros podemos acceder a ella presionando el botón a y esa manera vamos a poder elegir cualquiera de estas cenas y que lo que nos va a permitir nosotros es hacer distintas cosas a lo largo del juego fíjense que en este caso lo que pudimos hacer fue abrir una soga que nos hizo encontrar a uno de los chicos que estaba perdido en esa aldea que nosotros estábamos recorriendo anteriormente y de esa forma pudimos rescatarlo habiendo conseguido antes el poder les comento de la soga que se hace en uno de los templos yaoling que nos van a enseñar las distintas magias que podemos conseguir una vez que salven este personaje yo les recomiendo que ustedes se trepen a la soga y que lleguen hasta el otro lado para poder conseguir otro de los dijin que son unas criaturas mágicas que nos va a permitir conseguir una magia extra dentro del título y nos va a permitir también atacar de maneras especiales fíjense que acá lo vamos a encontrar es esa persona que ustedes ven en pantalla y el resto de la escena va a ser una persecución de este personaje por toda esta catacumba no se verán próximos informes porque vamos a dar mucho más esto fue el título golden sun de los stage para el bien voy a advance y espero que les haya gustado chau hola chicos estoy aquí con cristian nuestro especialista nintendo como estas crisis que hacen activa ahora muy bien trajo muchísimas información desde el e3 eeuu y todos estos son videojuegos que se vienen para este año y para el próximo exactamente hoy lo que vamos a ver es namco seguimos viendo después de informes anteriores esta empresa japonesa muy conocida pacman soul caliber muchos títulos muy conocidos bueno la gente de namco dijo hay una hay un género que ahora está causando furor en todo el mundo que son los rpgs los juegos de errores y están hace muchos años hoy en día ya tienen aceptación masiva la gente no está haciendo un juego muy especial exclusivo para gamecube que se llama tales of symphonia si es una serie que es la serie tales que ya es conocida tiene varias encarnaciones en distintas máquinas hace bastantes años que está tres of symphonia lo que está tratando de hacer es redefinir los juegos de rol te cuento que el estilo gráfico los chicos podrán ver es muy parecido a lo que es el anime tiene muchos tintes de anime vamos a tener que pasar por escenas tan variadas como partes con ciudades en lugares con árboles en planicies sectores de desiertos vamos a tener distintas catacumbas vamos a tener un montón de sectores para ir recorriendo muy buenos gráficos pero lo más interesante de este título es la parte de combate mucha gente se queja de que los juegos de rol tienen combate un poco tedioso con el tema de las listas de comandos que no tiene que ir haciendo la gente de namco lo resolvió con tales of symphonia haciéndolo donde uno tiene que hacer como en una especie de juego de lucha uno tiene que enfrentarse al oponente y utilizar distintos comandos para poder ir sacando la energía con distintas magias verán las imágenes tiene un toque de mortal kombat lógicamente que tiene magia como los juegos rpg clásicos no es un juego de lucha la parte de combate pero si le agrega más que listas propiamente dicho el tema de poder hacerlo con comandos para que los chicos se diviertan más vamos a ver que tenemos luchas en todos lados como en cualquier juego rpg estamos caminando y por ahí se nos presenta una pelea este podemos ver que hay partes con con también en descampados este hay partes también en en distintos lugares cerrados pero como podrán ver las magias y los movimientos se hacen uno moviéndose que eso es muy pero muy interesante estamos hablando de un juego únicamente que va a salir para gamecube para gamecube únicamente tales of symphonia recordemos es el rpg más importante que está lanzando en amco en esta temporada este se espera mucho este título te puedo decir que se ve excelente así que es uno que hay que poner al radar y anotarlo porque si viene fuente sabemos para cuándo mira están viendo si lo pueden acelerar al lanzamiento para fin de año o si no principios de 2004 desde 2004 sería el momento del lanzamiento si en el peor de los casos tenemos alguna otra novedad para compartir con los chicos tenemos de la gente en amco un juego que se llama hay ninja muy pero muy bueno es un juego de un ninja como lo indica el nombre que tiene mucho de juego de plataforma tiene mucho de acrobacias un estilo gráfico bastante calicaturesco distintas escenas se promete mucho de este juego vamos a ver cómo resulta este es un título que estaba muy poquitito hecho en su desarrollo pero que cuando salga se esperan te repito grandes cosas y según lo que pudimos ver es un juego muy interesante también a tener en cuenta muy bien hoy dos novedades de qué empresa de la empresa en amco tan desarrollo querés decir que no se sabe fecha o ya más o menos fin de año es lo que dicen la empresa en amco con su fecha siempre es muy este tiene mucho cuidado de no decir una fecha adelantada para después tener que atrasarlo entonces siempre tira cosas más abstractas como fin de año principio de 2004 fin de año gracias cristian por estar con nosotros bueno cristian siempre nos trae novedades en este caso estamos compartiendo con ustedes lo que nos vino desde la 3 y por supuesto en cuanto salgan los juegos tendremos los informes así es seguimos con esto se viene el tenchu 3 si pedido por un montón de chicos se viene el jogo para pc y juntos si te parece bien vamos a navegar por la web en la triple w del día de la fecha todo esto después de este corte no toques el control remoto la selva está llena de peligros para atravesarla se necesita valor destreza y ganas de jugar a jugar con hugo hugo necesita que lo acompañes apurate habla con gaby y podés disfrutar las mejores aventuras sumar puntos y ganar increíbles premios en vivo a jugar con hugo diversión interactiva como siempre acá en magic kids todos los días en argentina a la una y media de la tarde y méxico a las 11 y media de la mañana vivan las super jirafas de kinder sorpresa campeonas del deporte extremo y y en contra las super jirafas solo en kinder sorpresa con el estreno de la película buscando a nemo lleva el álbum que revive todas sus aventuras sumergite en el mundo de nemo y descubrí la fantástica historia junto a sus personajes figuritas buscando a nemo sticker design siempre te sorprende todo lo que quieres saber sobre dibujos encontralo en el club del anime los mejores informes videoclips y openings los trailers recién editados el club del anime sos del club y podés participar enviándonos tu historia neta asociate justamente mandándonos tus dibujos a la sección corre el club del anime un programa de colección acá en magic kids sábados y domingos en argentina a las ocho y media de la noche y méxico a las seis y media hola como están el juego que vamos a ver ahora es el jogo para pc bien aquí estamos entrando digamos un poquito en lo que es la misión obviamente ya entramos con nuestros enemigos listos para bueno destruirnos la parte gráfica es realmente excelente traten de moverse todo el tiempo disparar bueno a todos los que son nuestros enemigos no se confíen ya que bueno tenemos varios tipos de enemigos en el caso de las ciudades cuando estamos a bordo del match bueno vamos a visualizar que bueno nuestros enemigos también pueden ser soldados que están a pie que son muy pequeñitos a veces para visualizarlos así que traten de bueno de moverse con mucho cuidado aquí tenemos varios match como pueden observar que están ahí protegiendo determinados puntos hay que aprovechar bueno que estamos detrás de esta digamos tipo de túnel que bueno nos protege a nosotros como para poder bueno rápidamente lo que tenemos que hacer aquí para poder avanzar un poquito es buscar un túnel que se llama el túnel madison este túnel bueno ustedes lo van a poder identificar llegando en los carteles en la parte superior así que no los destruyan rápidamente muchas de estos digamos letreros como les comentaba recién pueden ser destruidos tengan en cuenta lo siguiente bueno hay armas como estas que son bastante poderosas pero que consumen mucha energía tenemos la posibilidad también bueno de ver a nuestro match desde afuera esto se hace presionando la ve la ve larga obviamente y la ve corta lo que hace es transformar nuestro match en un vehículo que lo que hace es que se mueva mucho más rápido de lo que podríamos trasladarnos nosotros si estuviéramos corriendo obviamente tenemos una desventaja mientras nosotros estamos en el modo vehículo no podemos utilizar todo lo que son las armas así que traten bueno de digamos cuando vayan a entrar a pelear con los enemigos de transformarse bueno rápidamente a lo que sería nuestro robot de esta manera bueno poder estar un poquito más a salvo bueno este fue el show para pc y espero que les haya gustado chau hola chicos y este es el momento de internet en nuestro programa atención los maniáticos de los videojuegos porque les puedo decir que tengo la página para recomendarles síganme les voy a mostrar esta dirección www.playmaniagames.com.ar es la dirección que te recomendamos y ya pasamos a la página central estamos recorriéndola y te vamos a mostrar algo importantísimo para los videojugadores que sobre todo nos escriben a nuestro correo pidiéndonos sugerencias acerca de qué plataforma comprarse bueno aquí tenés todas las opciones y lo más importante mega ofertas tenemos la playstation 2 con todas sus características la nintendo 64 para los fanáticos de nintendo acá estamos viendo una plataforma usada dice su segundo uso el precio es bastante bueno de acuerdo a los otros precios que están en plaza aquí pasamos a la playstation 1 una característica una consola típica también con su oferta y esto es lo más importante para los videojugadores plan canje tráenos tu playstation 1 o drinkas y accesorios que te los canjeamos por una playstation 2 o gamecube para todos los chicos que quieran renovar el stock de plataformas tienen la posibilidad en esta página de playmania games de encontrar su zona de canje pero también si tenés algún desperfecto alguna cuestión ahí con tu plataforma tenés un servicio técnico recordar que ahí está apareciendo en pantalla el teléfono la dirección de este local es aquí en capital federal te podés comunicar también por teléfono y si estás con algún problemita en cualquiera de las plataformas puede ser playstation 1 playstation 2 gamecube vas a poder encontrar solución técnica a todos estos problemas y recordar que los presupuestos son sin cargo esto está bueno porque a veces no sabes qué le pasa bueno la gente de playmania games es de confianza y volvemos a la página central y lo bueno es que hay una encuesta y sabes que te dice cuál es la mejor consola playstation 2 gamecube o xbox las últimas tres consolas que han salido de última generación bueno vos puedes votar por cualquiera de las tres todavía no tenemos el resultado de esta encuesta pero está bueno que si te interesa opinar acerca de cuál es la mejor consola tengas en cuenta esta dirección y también tenemos los juegos más vendidos esto está buenísimo lees aquí outlet de juegos hacemos un clic entramos y qué significa esto de outlet de juegos bueno la idea es que vos puedas adquirir juegos que por ahí no son tan recientes y lo van como liquidando viste cuando vas a una casa de ropa que aparece un canasto con un montón de prendas de la otra estación bueno aquí también tenés juegos que ya han salido que tienen algún tiempito y los puedes adquirir a un precio más económico tenés para todas las plataformas playstation 2 playstation 1 brincas y nintendo 64 antes de terminar de mostrarles esta página digo terminar pero en realidad nos queda muchísimo por recorrer vamos a ir a esta columna de la izquierda donde aparecen todas las plataformas esto está bueno si vos estás por comprar una consola por ejemplo digo la playstation 2 y aparecen las características técnicas de la máquina como para que vos sepas de qué trata esta consola no la idea es que tenés todas las características y después las ofertas acá dice combo 1 combo 2 estos paquetes que arma la gente de playmania games para que vos puedas adquirir cualquiera de estos combos siempre teniendo como protagonista la playstation 2 pero está bueno que sigas investigando esta página no sólo tenés combos para playstation 2 mira gamecube también tiene sus ofertas también tiene sus lanzamientos ahí están apareciendo en pantalla mira si te metes en la página de playmania game punto com punto ar vas a encontrar lo que estás necesitando seguramente y recordar entonces la dirección avenida puyredón 438 capital federal si no te comunicas al teléfono que está saliendo en la página están abiertos de lunes a domingo de 9 a 20 y 30 horas recordamos la dirección venite acá arriba www.playmania games punto com punto ar ahí está la página que te recomendamos todos los que hacemos nivel x recordá entonces la dirección que es www.playmania games punto com punto ar vas a encontrar todo lo que necesitas acerca de videojuegos y consolas si te gusta esta página recorre la voz en tu casa nosotros ahora seguimos con más hola hoy vamos a ver el juego tenchu rat of heaven para la consola sony playstation 2 bien ya estamos casi llegando hacia el final de esta pantalla ya una vez que lleguen a esta parte de la ventana vayan sabiendo de que están casi sobre lo último es cierto que me van a decir que ya han eliminado tantos enemigos que parece que el número es gigantesco y si la verdad que en esta pantalla la idea bueno es obviamente vencer a la mayor cantidad de enemigos y hay demasiados aprovechen también hay veces esas cosas como que el enemigo quizás notó alguna señal y se acerca de frente y nosotros lo podemos agarrar rápidamente por sorpresa ya estamos casi sobre lo último tenemos que ir bajando por estas escaleras como para ir llegando al final vayan guiándose por el mapa y fíjense muy bien los lugares hay veces hay lugares que quizás no revisaron y que les conviene volver atrás como para conseguir algún ítem interesante que les pueda servir bien ya una vez que lleguen a esta parte van a ir llegando hacia el final del nivel no se olviden de agarrar pociones de curación si les dan y prepárense para continuar con la historia y obviamente enfrentarse a Rikimaru que curiosamente en esta misión nuestro personaje va a ser enemigo de otro de los personajes principales del juego y vamos a tener que enfrentarlo a él la pelea con Rikimaru no es nada fácil Rikimaru tiene una espada nosotros no quiere decir que si bien nosotros somos más fuertes él tiene rango que es lo que nosotros carecemos así que vamos a tener que abusarnos de golpear rápidamente y mucho de tal manera de ir desestabilizándolo tengan cuidado que a veces Rikimaru utiliza algún ítem con el cual él se va a dar más fuerza y sus golpes van a hacer más daño pero bueno después de una buena seguidilla de golpes los dos personajes se van a dar cuenta de que están bastante parejos y que ninguno de los dos buscaba la muerte del otro bueno esto fue la segunda misión de Teju en el juego Tenchu Grat of Heaven para la consola Sony Playstation 2 espero que lo hayan disfrutado chau a ver a ver acá está muy bien tengo el tazo ganador de la nueva promoción de Pepsico Snacks les voy a contar chicos como es el tema ustedes pueden en cualquier envase de pep, lace, chitos, 3D, popcorn encontrar el tazo ganador ustedes tienen el tazo ganador y 2 pesos con 50 levanta a ver si tengo traje, moneda sí, ahí está 2 pesos con 50 más el tazo ganador van al kiosco más cercano y le dicen señor kios quiero, quiero un Tron Power está súper de moda todos los chicos están jugando al Tron Power vienen 5 modelos es divertidísimo para jugar entre amigos nosotros ya lo tenemos armado estuvimos jugando con la producción de nivel X vení, seguime lo ponés en el piso tirás y a jugar con el Tron Power recordá que es la nueva promoción de Pepsico Snacks este fin de semana vibra con tus compañeros de colegio la emoción de entrar a la cancha Supercampeones Fútbol 5 para vivir un sueño irrepetible en cada jugada Supercampeones Federico, Lorena y Diego te esperan para compartir otra jornada en el programa de los que viven la máxima emoción Supercampeones fútbol como el de primera acá en Magic Kids sábados y domingos en Argentina a las 12 y media de la tarde y México a las 12 y media ah, niños saludables pronto conocerán la helada furia de Freezer deténgase profesor Freezer déjelos en paz invencible prueba esto invencible todo superhéroe toma un Actimel de la Serenissima cada mañana con LK6 Defensis ayuda a tus defensas naturales Actimel superayuda a tus defensas naturales proba el nuevo Actimel Multifruta un sabor invencible riquísimo un sabor invencible humanos y extraterrestres enfrentados solo una especie puede sobrevivir la que tenga poder esa vencerá Voltron al ataque fuerte a Voltron una batalla por la conquista del universo la humanidad cuenta con un aliado único Voltron unidos para vencer acá como siempre en Magic Kids todos los días en Argentina a las cinco y media de la tarde y México a las tres y media Hola chicos, estamos aquí en una casa de computación lo vinimos a ver a Pablo ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, nos sigue acompañando porque el otro día empezamos con el tema de redes redes en conectar distintas computadoras y con toda una nueva tecnología que apareció en el mercado de la computación a ver, recordemos un poco lo que mostramos recordemos que es una red y empecemos con el producto de hoy estuvimos hablando de todo lo que es redes que las redes convencionales se hacían por medio de un cable se conectaban las PC por medio de un cable y que ahora estamos trabajando con tecnología nueva que era conexión entre computadoras por inalámbrico o sea, sin ningún tipo de cable entre las PC este aparatito mostrábamos el otro día exactamente lo que nos permite una red, Pablo, básicamente es conectar las computadoras y poder combinar y poder compartir información mandar información y ver todo lo que tiene cada uno poder jugar en red poder compartir archivos facturar en el caso de una empresa bueno, y lo nuevo es lo inalámbrico entonces, ya nos mostraste un producto inalámbrico hoy, ¿qué tenés para nosotros? bueno, vamos a combinar un poquitito lo que vimos antes con un aparatito nuevo que es este exactamente eso es un NP16A de Compex ¿qué me permite hacer? ¿qué es lo que nos permite hacer? nos permite tiene varias funciones vamos a empezar por la principal nos permite combinar nuestra antigua red alámbrica con una red nueva inalámbrica ¿sí? nosotros antes habíamos visto que mostramos el ejemplo de cuatro máquinas con cada una una plaquetita y eran todas inalámbricas ahora suponete que yo estoy dentro de una oficina y ya tengo cinco máquinas conectadas ya hice el cableado porque tengo la red anterior pero quiero agregar más bocas pero no quiero romper nada y quiero usar todo lo que es exactamente pero quiero que todas se vean entonces esto me permite cómo hacerlo bueno tenés un switch como los switch normales que se usan de cable para poder interconectar las PC acá yo voy a conectar la red vieja la red vieja y cuántas posibilidades y acá yo puedo tirar las máquinas que quieran ¿sí? tengo cuatro entradas pero en realidad yo puedo ir tirando hubs o switch que me multiplican a su vez las entradas tipo adaptadores exactamente acá conecto entonces la red vieja ¿sí? todo lo que es máquina vieja todo lo que tengo tendido esas cinco máquinas agarro el cable lo conecto acá y acá arriba de esta cajita del NP del NETPASH tengo una placa PCMCA inalámbrica lo que va a hacer que esto se conecte con estos aparatitos ¿sí? que yo voy a tener en mis máquinas que son inalámbricas acá está la combinación de los dos sistemas el antiguo y el nuevo exactamente por intermedio del NETPASH de este aparato se están conectando la red alámbrica vieja y la red inalámbrica nueva Pablo, ahora esto que sería el puerto que me permite unir a todas las computadoras ¿hasta cuántas computadoras soporta? esto y depende del espacio como hablamos con este aparatito depende de donde estén las condiciones las condiciones tenés opcionales esto viene para conectarle si quieres mayor distancia viene acá arriba para conectar una antena adicional que me levanta por lo menos a 400 metros la señal ¿qué pasa con internet y esta nueva tecnología? bueno lo que es banda ancha lo que llama banda ancha que es internet rápido ¿sí? se puede llegar a compartir con este mismo equipo ¿sí? con este mismo equipo con una sola entrada de banda ancha podés compartir a toda la red podés tirar internet a toda la red con una sola entrada bueno, está llegando a la Argentina este tipo de productos están llegando en realidad porque no es este solo sino varios y esperemos que también suceda lo mismo en América Latina nosotros lo que vamos a hacer en los próximos programas es seguir investigando qué pasa con la red muchas gracias Pablo por favor nosotros ahora seguimos con esto hola ¿qué tal? ¿cómo están? el juego que vamos a ver hoy es el SEGA GT para SEGA Dreamcast si recuerdan en el informe anterior habíamos llegado a la planilla de selección de autos donde ustedes van a poder tener no solamente una pequeña descripción sino que además después de revisar cada uno de los autos y elegir el modelo que ustedes quieran van a poder acceder a las tres primeras pistas que son la clase Easy que es donde nos vamos a detallar principalmente hoy tienen una breve descripción al lado de cada pista y hoy vamos a ver Deep Road que es la primera de las tres de este campeonato recuerden que dentro de cada pista tienen tres fases que son el Qualify el Practice y una vez que hayan completado el primer Qualify que es la característica requerida para entrar a la carrera final van a poder acceder a lo que es el título de la pista para ganar por supuesto la medalla que les va a dar acceso a otras categorías por supuesto antes de cada Qualify si ustedes no conocen la pista les recomiendo que hagan un Practice pero vamos a ir directamente al Qualify para por supuesto tratar de conseguir la posición más importante para comenzar cualquiera de las pistas con cualquiera de los autos puede ser jugada en automático o manual por supuesto también tienen la opción de elegir Grip o Drift donde cada uno de los modos tiene diferentes ventajas por ejemplo el Grip es el modo de agarre donde el auto va a manejarse más o menos como un auto de Formula 1 y nosotros vamos a poder mantenernos bastante pegados a la pista sin derrapar mientras que el modo Drift es completamente lo contrario donde el auto va a derrapar bastante cola y nos va a servir para entrar en algunas curvas muy cerradas con mucha velocidad una vez que hayan elegido todas las opciones adecuadas vamos a entrar directamente al Qualify como ustedes pueden ver tenemos un breve paneo de la pista estudienlo si es la primera vez que lo van a jugar por supuesto si es el practice tómense el tiempo necesario para ver bien la pista y calcular las curvas y bueno el objetivo principal en el Qualify a lo largo de lo que vamos a estar viendo por las demás pistas es muy simple la mayor velocidad el mejor tiempo para de esta manera conseguir la mejor posición a la hora de la grilla de salida nos esperan próximos informes que vamos a estar viendo un poquito más de detalle esta pista la primera del Easy Class en el juego se ve a GT para drinkas y espero que lo hayan disfrutado chau este es el momento del nivel X de la presentación del cine viste que cada viernes despedimos la semana con una de las mejores presentaciones de los videojuegos si tenes ganas prepara tu video casetera y graba esta presentación porque esta buenisima te cuento de que se trata Final Fantasy X te dejo para que la veas por la vez se integran ¡Gracias! 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 De lunes a lunes Mañana es sábado Trabajamos Pasado domingo Trabajamos Y de vuelta el lunes Estamos acá Porque nos gusta ¿Sí? Hacemos este nivel X De cada día Media hora Para pasar un rato divertido Para aprender Y para jugar Por sobre todas las cosas Como siempre La cita obligada Con la estresita del Magic Mañana a la misma hora En nivel X ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!